Oración de la Mañana Sábado 29 de Octubre de 2022 Los apóstoles huyeron, sí, porque habían sido tibios, habían dormido, no habían rezado. Si yo, Señor, no quiero huir, debo ser firme. No puedo huir. Tengo que rezar. Señor y Dios mío, te adoro profundamente. Te doy gracias por haberme creado, por haberme hecho cristiano y por darme este nuevo día. Te ofrezco mi trabajo y las penas y alegrías de hoy. Concédeme tu ayuda para servirte con amor. No permitas que te ofenda y dame fortaleza para huir de las ocasiones de pecar. Amén. 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 Amén.